La patria, manizales, lamento la muerte de ese muchacho. Pobre familia, toda mi solidaridad para ellos. Sé que es eso y es muy duro. La patria, manizales, lamento la muerte de ese muchacho. Israel Mizac Merlano Hernández, de 18 años, el magangueño que el lunes aceptó ser el asesino del manizaleño Mateo Franco Darabina, de 25. El homicidio ocurrió, con arma blanca, el viernes. Frente al edificio siglo XXI, en el cable. La señora bolivarense visitó esta redacción para aclarar que la foto que salió publicada ayer no es la de Israel sino de su otro hijo Yafrer. Son tres y son muy parecidos. Además a Israel le gustaba subir a Facebook las fotos de sus hermanos como si fueran las suyas. Lo que pudo generar confusión en redes sociales y para las mismas autoridades comentó. El detonante, lo que pasó el viernes se dio por culpa de esa muchacha, la novia del fallecido. Perseguía a mi hijo y él no le prestaba atención. Y para colmo de males embobó al novio diciéndole que mi hijo se metió con ella. Los roces entre ambos venían presentándose desde hace dos meses, pero las agresiones fueron subiendo de tono y el viernes dieron paso a la muerte. Antes de lo que pasó, el joven amenazó a Israel y le dijo que si lo volvía a ver por ahí le iba a dar chuzo. Ante eso mi hijo Mizak fue y compró el arma blanca para defenderse en caso de que lo atacara. Lo que no sabía el joven es que mi hijo no es normal y a veces reacciona con mucha agresividad. Asegura la madre de lo y detenido que su problema mental se hizo evidente desde niño. Logró caminar con dificultad. A los tres años y solo a los diez pudo empezar a hablar, por eso le dicen gago, porque todavía hay palabras que no sabe pronunciar bien. Los médicos que trataron al joven, cuando vivió una temporada en Venezuela, le diagnosticaron hiperactividad, pero el tratamiento que le iniciaron se interrumpió. Al salir de ese país, a él hay que saberle hablar porque cuando se altera reacciona muy mal, incluso una vez en la casa se cogió un cuchillo y tuvimos que calmarlo entre todos. Agregó que su hijo vivía en Manizales, desde el año pasado y que lo convenció de entregarse al enterarse de que daban 5 millones de dólares por matarlo. La fiscal del caso en la audiencia de legalización de captura dijo que la víctima le dijo a su asesino que respetara a las mujeres. El viernes pasó la muchacha, le dijo a algo, el novio se metió y alegaron. Luego, Israel fue por el cuchillo, lo enfrentó y como el muerto le hizo el amague de atacar, él lo apuñaló primero, relató la prima de Israel, joven al que le esperarían 16 años de prisión por este homicidio que aceptó el lunes. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.